y hola amigos de youtube yo soy samuel de the geek world y estoy aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión con el episodio de la serie llamada calimán de lujo capítulo número 13 de la misma serie y que llevó por nombre las perlas de sangre antes quiero darle las gracias por todo el apoyo que le han dado esta sección ya que los anteriores dos episodios han tenido muy buen recibimiento de parte de ustedes obteniendo unas muy buenas vistas antes de entrar al episodio como tal quiero invitarlos a que si aún no han visto los demás episodios vayan a verlos en este momento les estará apareciendo una lista de reproducción con todos los episodios que se han subido esta sección misma lista de reproducción que yo iré actualizando conforme suba más y más episodios también los invito a que vean los dos vídeos del día de ayer estos son el capítulo 556 parte 1 y parte 2 de la serie principal de calimán en la parte 1 vemos el capítulo número 55 me parece del dragón rojo y en la parte número 2 vemos el capítulo número 4 de la bruja blanca la nueva historia de calimán que vamos iniciando en el canal la verdad es que están muy interesantes ambos episodios así que yo los invito a que vayan a verlos después de haber dicho todo esto vamos de lleno al episodio número 13 de calimán de lujo las perlas de sangre en mi larga vida de aventuras y sucesos increíbles destaco una historia que aún está viva en mi memoria y se inició a bordo de un lujoso crucero rumbo a la isla de valley en el archipiélago malayo la traición la ambición y el amor fueron la base de esta historia tan maravillosa como sangrienta aquella noche la descubrí en el salón de comedor y su belleza me impresionó gratamente parecía una diosa convertida en mujer y más tarde había de comprobar que casi lo era por sus finos modales revelaba que era una mujer de dinastía real desde aquel primer momento no pude apartar los ojos de ella era como un amor a primera vista era atendida por un hombre que de simple vista identifique como un nativo de las islas de la malasia advierto peligro mi percepción extrasensorial advertía que un peligro inminente acechaba a aquella mujer y no había ningún tiempo que perder a dónde vas calimán gracias bula eres tan atento como siempre estoy para servirle a su majestad acercó la fina copa sus labios carnosos y rojos como una flor de sangre es mejor sufrir el tormento de la sed que a morir por la traición impertinente no beba por favor cómo se atreve a molestar a un lado lo lamentará mi palabra es paz y sólo quiero ser oportuno pero qué impertinente sólo trato de ayudarla entrometido sentirás la caricia de mi puño todo tiene su explicación y espero que sepan comprender explíquese la acción dice más que la palabra y ante los asombrados ojos de la hermosa dama y su guardaespaldas mostré lo que había descubierto un escorpión el símbolo de dagar de haber bebido de su copa hubiera muerto envenenada qué horror pero cómo pudo suceder esto era una botella cerrada o tal vez me equivoqué usted me salvó de morir le estoy gratamente agradecida un placer mi nombre es shila quién es usted mi nombre es calimán y la respeto y la admiro de corazón palabra y pensamiento oh qué gallardo estaré cerca de usted cuando me necesite no había visto a un igual entrometido aquella acción causó la admiración entre todos qué hombre tan carismático sí salvo a esa bella mujer pero cómo puedo adivinar qué había dentro de esa botella solín me hizo la misma pregunta oye calimán y cómo supiste que había un escorpión dentro de la botella recuerda a mi pequeño amigo que los ojos de la mente ven más que los del cuerpo me preocupa ver que esa mujer tenía miedo explícate cuando vio el escorpión pronunció un nombre y qué significa ese nombre de dagar en antiguo dialecto del islam quiere decir escorpión de pronto una voz femenina les escuchó a mi espalda realmente es usted increíble ante mis ojos surgió una hermosa mujer con tipo de norteamericana no tengo el gusto de conocerla pero yo sí lo he seguido durante mucho tiempo y al fin ahora estamos frente a frente perdón sus hermosos ojos azules como el mar me admiraron intensamente mi nombre es sandra y a partir de ahora no me separaré de usted le ruego explique sus palabras soy periodista y pienso hacer el reportaje de mi vida hablando de la suya es un placer que fije su atención en mí pero no me agrada la publicidad le ruego me disculpe y se olvide de mí por supuesto que la joven y hermosa rubia tenía otros planes prepárate señor calimán porque no te dejaré tranquilo y me convertiré en tu sombra prometí un gran reportaje y tú eres mi héroe por una extraña razón yo no podía olvidar a la hermosa mujer que me encontré aquella noche no había visto hombre igual me impresiona su belleza y elegancia pero el signo de no hay duda que está bajo una amenaza mortal y un gran peligro lo sé así que decidí dar un paseo por cubierta antes de dormir de pronto descubrí algo insólito es el momento exacto envía señales se tratará de algún mensaje secreto y prohibido el hombre el turbante me gustaría saber a quién envía señales imbécil no tengo por qué darle explicaciones mide tus palabras no quiero usar violencia contra ti no me obligues de acuerdo a mi religión debo lanzar señales al cielo cada noche de luna llena esta noche no hay luna llena ah entonces me equivoqué de inmediato supe que aquel hombre mentía pero no conocí el alcance de su acción a quién pudo enviar señales luminosas en alta mar y por qué lo hizo tiempo después empecé a descubrir la verdad se acercaba un extraño navío tenía aspecto de antiguo zampanchino pero con poderosos motores que le daban gran velocidad y una peligrosa tribulación parecía un ataque al estilo de los antiguos piratas mi percepción extrasensorial advirtió el peligro quietos buenas noches su majestad eh quiénes son ustedes vendrás con nosotros vivo muerta vámonos no había tiempo que perder solín solín despierta eh continúa el viaje tú solo nos reuniremos al final a dónde vas calimán aquella noche iba a ser violenta y emocionante chile está en peligro lo sé vámonos ay bienvenida a su alteza piratas criminales misión cumplida en solo un minuto auxilio socorro no podía perder ni un solo instante no no se la llevan había que arriesgarlo todo en aquel momento mis manos se convertían en de acero vamos a ver qué van a hacer con ella en el interior de aquella extraña embarcación se arrepentirán de haberme secuestrado silencio su majestad será mejor que aproveche el tiempo encomendando su alma a los dioses qué pretende necesito una prueba de que cumplí mi misión no no arrojen al mar no no miserables serás alimento de los tiburones no no auxilio la orden que me dio está siendo cumplida maten a esa princesa chila pagaría una fortuna por su muerte no había nada que yo pudiera hacer para evitar aquel salvaje asesinato buen viaje al más allá a su alteza la mujer se hundía más y más hacia una muerte segura dios mío ampárame estoy delirando veo acercarse al hombre del turbante la alcancé está a punto de morir debo sacar la flote no hay duda es mi imaginación es el principio de la muerte ánimo aún estamos vivos y eso es ya una victoria el resto de la noche pudimos mantenernos a flote en alta mar no podremos salvarnos estando en esta situación la fe mueve montañas nada es tan fuerte como la fe quien tiene fe tiene el futuro y la vida por delante y parece que mis palabras encontraron eco en el destino ya que una barca de pescadores nos rescató al amanecer tiempo después la hermosa mujer pudo revelar parte de sus secretos soy la princesa y futura reina de bali desde el primer momento vi en ti la estirpe y la realeza de una gran dama y me reveló aquel secreto que le inquietaba pero un hombre llamado tagar ambiciona el poder y trata de impedir mi coronación crees que tagar fue quien ordenó tu secuestro si estoy segura lo hizo para impedir mi coronación para la próxima luna nueva debo estar en la isla de bali para celebrar mi coronación si para entonces no estoy ahí tagar aprovechará la ocasión y tomar el poder se convertiré en el rey de bali serenidad serenidad y paciencia no te preocupes serás coronada reina de la isla de bali confío ciegamente en él al mismo tiempo el crucero desembarcó en kuala lumpur y mi pequeño amigo estaba realmente desconcertado dónde estará calimán la misma pregunta se hacía la hermosa periodista norteamericana oye dónde está calimán no lo sé señorita anoche simplemente desapareció creo que se lanzó al mar mientes se trate de algún truco pero no será fácil engañarme sólo sé que me dijo que nos reuniríamos en este lugar sólo tengo que seguir al muchacho y volver a ver a calimán terminar el reportaje sobre su vida a cualquier precio al mismo tiempo en la isla de bali tagar se reunía con sus cómplices dejaremos que se cumpla el destino faltan dos noches para luna nueva y debe haber coronación en las islas shila heredera por dinastía del trono será coronada reina de bali pero dudo mucho que pueda llegar para entonces ya que prefiere vivir en europa shila se ha olvidado de su pueblo prefiere vivir en parís disipando su vida y su fortuna es una renegada así que si no viene a cumplir su cita perder el trono y yo tagar ser el rey de bali el pueblo sabía que aquella decisión sería fatal para todos si tagar reina entre nosotros nos convertirá en esclavos es hombre malo tiene corazón de hiena es un dictador el capitán y los piratas llegaron trae noticias que vengan pronto eran los mismos que habían atacado a la joven princesa tagar eres un hombre dichoso ya no hay estorbos en tu camino traigo lo que pediste silencio debemos ser discretos aquí hablaremos en secreto eres desconfiado como una serpiente venenosa quiero la prueba de que cumpliste tus órdenes siempre cumplo lo que prometo tagar aquí tienes la prueba de que cumplí tus órdenes el anillo de shila murió está seguro de que murió la arrojamos al mar en medio del océano terminar el reino de shila y empezar el mío ahora exijo mi paga cumplí mi parte y quiero mi dinero claro tendrás lo que mereces pasen al siguiente salón y ahí tendrán lo prometido es un placer tratar con caballeros pero el siniestro personaje era traicionero matenos a todos no debe haber testigos de lo que hicieron claro tu orden será cumplida el que hay arro mata a hierro muere traición el tramposo siempre muere en su propia trampa y el siniestro tagar se dispuso a ser coronado rey de valley terminó el reinado de ahora empezará el reinado de tagar y de regreso a los muelles la policía interrogó a bula con respecto a la desaparición de la princesa chila desapareció nadie puede explicarlo pero se esfumó durante la noche seguramente cayó al mar misión cumplida pasajeros de todo el mundo llegaban a las fiestas para presenciar la coronación prometían ser unas fiestas grandiosas que alegrarían más la isla el pequeño azulín cumplía al pie de la letra mis órdenes me dijo que aquí nos reuniríamos y él siempre cumple sus citas qué pequeño es el mundo verdad otra vez usted a qué hora llegará calimán no lo sé de veras bueno no hay prisa esperar el tiempo que sea pero volveré a ver a calimán la mujer es terca como una piedra la noticia de la desaparición de la princesa chila había corrió como reguero de pólvora por la isla cómo pude desaparecer durante la noche en alta mar no lo sé pero tú eres su guardaespaldas no sé lo que sucedió simplemente desapareció tal vez decidió suicidarse por motivos desconocidos entonces no estará para ser coronada reina de bali pudieron matarla es una terrible desgracia la población nativa se sentía apesadumbrada por la ausencia de su amada princesa si nuestra querida princesa no llega mañana por la noche perder el trono si el malvado tagar será coronado rey de bali no lejos de ahí en la cabaña de un pescador chila se siente mejor jamás podré sentirme bien fui víctima de una traición intentaron matarme y no pude defenderme pero estás viva y esa es una gran victoria no para mí mi trono quedará vacío jamás seré coronada reina de bali sospechas quien pudo haber ayudado a tagar en este complot sin duda que fue uno de mis consejeros tagar inicialmente fingió amistad y obediencia pero siempre envidió mi trono y mañana por la noche tagar se coronará reina de bali tú puedes llegar antes y hacerte presente sin duda que los cómplices de tagar estarán vigilando no podría acercarme siquiera siempre hay un camino cuando se usa la inteligencia en verdad te digo que estarás presente para tu coronación pero cómo lograrlo el que espera es espera discretamente el niño se era el mensaje adiós señorita y gusto en conocerla oye espera a dónde vas sin duda que va a reunirse con calimán debo seguirlo persigue a ese muchacho que va corriendo allá no lo pierda de vista los preparativos para la fiesta de coronación se aceleraban llegaban emisarios de diferentes partes del mundo con todo el esplendoroso lujo del oriente era una fiesta popular había una estricta vigilancia para que ningún intruso pudiera llegar confundidos entre los miles de invitados para las fiestas de coronación habían dos personajes que trataban de pasar inadvertidos no se dispare de mí shilag recuerda que un error podría ser fatal no podremos entrar hay muchos guardias vigilando serenidad serenidad y paciencia mucha paciencia pero no descubrirán tagar me matará en cuanto sepa que estoy aquí alto necesito ver su invitación este es el momento muéstrame su invitación o no poder entrar no tengo invitación entonces tendrá que retirarse se equivoca voy a entrar y usted me dejará pasar en ese momento mis azules ojos brillaron con fulgores hipnóticos usted me dejará pasar obedezca es una orden sí no hay fuerza más poderosa que la mente humana hipnotizó el guardia realmente nunca sabría qué ocurrió en aquel instante hey qué sucede estás ahí como un idiota me escuchas qué sucede no nada todo está bien ignoraban que yo había logrado burlar la vigilancia y estaba allí para atacar mi pequeño amigo realmente estaba ya inquieto y preocupado calimán me ordenó venir aquí para reunirnos pero no lo veo teníamos que comunicarnos con telepatía solín calimán es su pensamiento el niño debidamente adiestrado para que el ejercicio mental captaba mis ondas telepáticas camina a tu derecha a 50 metros y encontrarás un sitio para entrar a palacio sin ser visto entendido como un autómata el niño obedeció la orden qué hace escucho y obedezco calimán la pertina reportera estaba allí ignorando que podía echar por tierra los planes de calimán se va a reunir con calimán estoy segura no hay tiempo que perder en cualquier momento pueden descubrirnos mi pequeño amigo es muy inteligente y decidido la vigilancia aumentaba por los rincones del palacio ahí estaba bula el guardaespaldas que había traicionado a la princesa chila pronto será la coronación de tagar solín escucha con atención mis órdenes al fin lo sabía ahí está no puedes fallar tienes que usar esto en el momento preciso lo recordarás es muy peligroso pero lo haré calimán sabía que volvería a verlo en mala hora cuidado le advertí que no podría evadirse de mí su mejor ayuda sería no hablar una palabra más pero el daño ya estaba causado el hombre del turbante calimán atrapen ese extranjero el hombre del turbante es muy peligroso deprisa cómo puedo llegar aquí qué es lo que él sabe yo tenía que tomar decisiones rápidas chila ocúltese yo le diré cuándo debe aparecer entendido sí aunque sé que estamos perdidos calimán los guardias vienen contra nosotros déjame en paz muchacho lárgate pase para salvarme yo en ese momento estaba rodeado despacio caballeros que no quiero ser violento contra ustedes pero qué tontería es esta deben saber que calimán es un personaje al que deben respetar apártate extranjera puedo pelear pero me interesa conocer al jefe detente extranjero un paso más y te cortamos la cabeza brutos salvajes estás detenido un movimiento y trajo en dos no quiero violencia me rindo pero no va a luchar no siempre la fuerza es la respuesta oportuna quiero conocer al jefe oh qué desilusión creí que iba a haber una gran pelea pero calimán se rindió como un niño mientras la princesa chila temblaba de miedo en cuanto me descubran me cortarán la cabeza y mi pequeño amigo por su parte se disponía a cumplir mis órdenes me gustaría estar con calimán pero debo hacer lo que me ordenó utilizaré esto en el momento preciso al mismo tiempo me conducían hasta la asuntos habitación del traidor y futuro observador quiero conocer al que ordenado mi detención tan injustamente de pronto una voz retumbó en el enorme recinto ni un paso más extranjero no eres digno de acercarte más a mí será él quién eres y qué buscas mi nombre es calimán busco la justicia la paz y el respeto a la ley observé aquel rostro y me dio la impresión de que era de un buitre asesino debes saber que estás en mis tierras sólo existe mi justicia y mi ley fue entonces cuando vi aparecer de nuevo al traidor bula lo encontramos durante la travesía del mar creo que nos ha venido siguiendo traidor no te atreves a insultarme extranjero eras el guardián de la princesa chila y la traicionaste sin duda que guiado por la ambición y tu bajeza qué sabes tú de la princesa chila lo sé todo la secuestraron y la mataron para que no se coronara reina de bali está confesando todo debe morir y tú tagar quieres coronarte rey pero un traidor usurpador jamás puede reinar en un pueblo los traidores jamás triunfan tu signo escorpión será tu muerte basta hablas demasiado extranjero tienes la lengua suelta en verdad te digo que jamás reinarás en bali basta he dicho te condeno a muerte y te adverto que tú junto con tus cómplices traidores morirán la noche de la luna nueva mentira mentira esta noche me coronaré rey de bali yo te mataré te partiré en dos y recuerda que tú cobrarás con la misma moneda el traidor siempre es traicionado quieto merece una muerte mejor más lenta y dolorosa sería mejor matarlo ahora señor nadie muere a víspera arrójenlo al pozo de los escorpiones créeme señor es muy peligroso es mejor matarlo ahora mismo no él merece una muerte lenta bajo mi símbolo devorado por mis hermanos los escorpiones y la orden fue ejecutada los escorpiones tendrán buen alimento ahí estaba el venenoso enemigo esperándome un solo piquete basta para ocasionar la muerte y yo inicié una caída hacia la destrucción fuera por instinto logré decirme desesperadamente algo que colgaba dios está conmigo pero por cuánto tiempo estaría yo a salvo idiota sólo está prolongando su agonía cuando le falten las fuerzas tendrá que soltarse es verdad y abajo me esperaba la muerte serenidad y paciencia mucha paciencia entre tanto los preparativos para la coronación culminaban esta noche seré coronado rey de bali mientras la princesa chila se refugiaba en un rincón quisiera morir antes que presenciar la coronación de tagar no puedo aceptar que un traidor villano reine sobre mi amado pueblo seré rey de bali y el hombre el turbante el único que podía ayudarme está muerto recuerda siempre hay un camino cuando se usa la inteligencia y al fin llegó el ansiado momento ante miles de invitados llegados de todos los confines del mundo tagar iba a ser coronado rey de bali el traidor avanzó con paso firme y mirada desafiante amado pueblo tengo dos noticias importantes para ustedes y mis distinguidos invitados sus palabras causaban el impacto esperado la noticia mala es que nuestra malteza chila murió murió como castigo de los dioses por vivir lejos de aquí disipando su vida y nuestra fortuna sus ojos de buitre brillaban con ambición y la buena noticia es que yo tagar ocuparé el trono vacante debo ser coronado rey de bali y con gran solemnidad avance hacia el trono ante la expectación de los invitados se cumplirá la traición y será coronado mientras yo vivía los que parecían mis últimos instantes no puedo estar aquí más tiempo mi mano se resbala pero la fe es fuerza y la fuerza es salvación era mi instinto de sobrevivir me aferré a los salientes del muro como auténtica araña lo logré mientras abajo el enemigo enfurecido se mataba entre sí al verme escapar no había tiempo que perder ahora llegó el momento de atacar se acercaba el momento culminante de la coronación deprisa viejo idiota que mi cabeza debe lucir la corona de perlas cuanto antes seremos reinados por un traidor asesino los ojos de tagar brillaban de alegría y su boca soltaba una carcajada tagar rey de bali de pronto algo extraño empezó a ocurrir qué sucede los invitados presenciaron aquel extraño fenómeno son perlas de sangre brota sangre de la corona esto tiene un mal significado no no es la maldición del cielo mi voz retumbó con energía y valor es la sangre de la princesa chila quien fue asesinada por ti tagar no no mentira ordenaste el secuestro y asesinato de la princesa chila para ocupar su trono la sangre te acusa no no calimán pero cómo puede estar vivo chila murió yo seré rey nuevamente te equivocas la princesa chila está viva y viene a ocupar su trono mentira mentira chila está muerta yo ordené su muerte tomo este momento para hacer una pausa y comentarles que me faltan aproximadamente dos páginas de este cómic por lo que no podré narrarles lo que ocurrió en esas dos páginas una vez dicho esto volvamos a la historia murió bajo el símbolo de su destino le viviré eternamente agradecida calimán que reine en paz y con justicia lo deseo de corazón palabra y pensamiento pero cómo es que de las perlas borrota sangre muy sencillo ya puedes bajar solín y te felicito porque lo hiciste muy bien tenía que hacerlo calimán dentro de este pequeño saco hay un corazón de venado y al oprimirlo brotaban gotas de sangre que cayeron sobre la corona de perlas y que sirvieron para descubrir la verdad o misión cumplida calimán la joven norteamericana se veía feliz y triunfante tendré el reportaje más sensacional de calimán de acuerdo pero antes tendrá que pasar una prueba usted quería vivir emociones y le daré gusto se arrojaron al pozo de los escorpiones no es algo más divertido después de todo aquella joven valerosa merecía conocer más secretos de mi vida que le parece increíble es verdad porque en el mundo de las aventuras a veces lo increíble se hace realidad o la realidad es increíble y con esta escena les quedamos por finalizada la tercera historia de calimán de lujo titulada las perlas de sangre y bueno amigos este ha sido el episodio número 13 de calimán de lujo las perlas de sangre espero que mismo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el vídeo con todos sus conocidos esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 7 mil suscriptores antes de dar por finalizado este vídeo los invito a que me sigan por todas mis redes sociales en las cuales también me encuentro muy activo tanto por instagram desde mis dos cuentas arroba samuelbindiola que es donde subo contenido más personal y arroba barra baja de geek world ahí les subo noticias del mundo geek todos los días además que por ahí también aviso acá que subo un nuevo vídeo al canal así que si no quieren perderse ninguno de estos síganme en las dos cuentas también pueden seguirme desde la página de facebook de geek world y desde tiktok donde me encuentro como arroba samuelbrik22 además que les recuerdo que están teniendo vídeos diarios en el canal y ahora sí sin mucho más por decir yo soy samuel y esto es the geek world nos vemos hasta la próxima